Mónica Lorena Murillo Mónica Lorena Murillo Solo puedo decir que te adoro, que me matas con una sonrisa Es que yo pienso que tu amor es un milagro que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas y pintar flores al cielo por mistificar tu risa Te esperé como el cielo a la luna, como el canto esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos, tu llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos, cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro, que me matas con una sonrisa Y esta guitarra para Gustavo Flor, Gustavo Calderón y Alina María Mejía ¡Adiós! Valerín, Estefany y Delisa Castilla Tu amor es esa fe con que me amarro los zapatos Y una caja llena de melodías tu retrato Tu aliento es prisa fresca que me enfría la ventana Y tus ojos el sol que me calienta la mañana Tu amor mi recompensa por aquellas oraciones Donde solía contarle a Dios todas mis ilusiones De poder acostar un beso eterno en tu carita Y dormir a tu lado en una casa pequeñita Te esperé como el bosque a las flores Como esperan las olas las playas Me llenas de la vida de amores Solo quiero sentir que me amas Te extrañé sin estar en mi vida Antes de que pudiera besarte Como extrañan las aves al cielo Así puedo sentir adorarte Es que yo pienso que tu amor es un milagro Que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas Y pintar flores al cielo Por justificar tu risa Te esperé como el cielo a la luna Como el encanto esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tu llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclame mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Te esperé como el cielo a la luna Como el encanto esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tu que me matas con una sonrisa Te amaré como Dios a sus hijos